hey qué tal amigos de youtube malditas empezando mal aquí con una parte más de que no fighter 2012 am nunca llevó la cuenta de este juego vamos a jugar esta vez con cada por qué yo lo ya tiene rato con un juego de hecho nada más juego una vez a la semana y las razones que grabó y ya pero con calla tierra tengo juego no importa vuelvo la pela el chavo y cierta mariano ya no se puede ser como comunistas que ¿Qué pedo esos fueron combos? Vamos a ver cómo era esto No No No, sí 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 ¡Bueno viene! ¡Fuera sí! ¡Chao, chabo, chabo! yo creo que ya nada más voy a jugar con uno más y ya estuvo este pedo y vamos a empezar con los timbados maldita vez hay cabrón de mierda es hacia atrás bueno, no quería hacer eso, pero ok pensé que no le había dado que hueva no me importa ok 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 pero igual pues obviamente yo iba a ganar pero bueno no en el 2002 decía empate pero si te llevabas una victoria más que el otro pues no me importa así este pedo chavos pinche tacuma pendejo a la verga ay no es cierto porque salte me esta dando en la madre a kuma wey ya vale pa pura madre como ustedes ya saben ya sabrán osea en todos 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 mis videos siempre me van a interrumpir en algo pasa siempre pasa todo el tiempo y en este caso pues no fue la excepción vamos a continuar porque esta madre me llamaron el teléfono y cuando me llaman se corta la grabación carajo verga no pueden leer en otro puto momento y siempre esperen a que yo esté grabando a ver si no me gana eh verga me estas dando la pinche madre y y y Ahí está escapando mi perro Pero bueno ¿Por qué le quiero conectar el segundo golpe Y no sale? Bueno ya no salió Bueno no salió el que yo quería pero ok Ok, ok, ok Ah, cuando no quiero que salga, sale Lol Espero que ya no me interrumpan más Carajo, el coño, la madre De hecho espero que se esté escuchando bien Porque la verdad es que les esperan un poquito más De lo que normalmente les hubo Porque en KOF me estoy dando cuenta Que no se escucha muy bien En la música Y así de bueno porque o que peda En las otras cosas se van normal Normal, o sea No se escucha la gran cosa Pero igual se escucha bien Creo que se esperan a buena hora Pasar con sus anuncios Coño Pinche TR Ay mira no está FIBE ahí arriba Ah bueno es en el otro Si es cierto Es que como es similar Pues pues me equivoqué Coño No me interrumpa No me interrumpa Matalo 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 Pícoro No hubo ningún oponente que me interesara O sea Dice diálogos chidos con K Con K Bueno si con su Con su clon Con K Con Max Con Kula Con Kyo Con Yori Con Ash Bueno Y hasta aquí vamos a ver que dice Bueno aunque ya lo vi Pero no soy nadie para criticarte Si que te has tenido en malos ratos Te compadezco Cállate Cierra la boca Ya ve Aparentemente no necesitas mi compasión Como lo sabrán Kyo es K es más o menos Bueno Por así decirlo Es un semi clon De Kyo O sea Tiene el ADN de Kyo Por eso tiene las flamas Las flamas Debe decir las flamas Narancas Pero O sea La excepción del color Por decir Flamas púrpuras Que son las de Yori Por eso se dicen Así son las flamas El poder de las flamas púrpuras Porque son diferentes a las de Kyo Mierda Me está picando algo Me picaron algo en mi dedo Verga Verga Ya valió Para pura madre Esto nenes Ya valió madres Ahora sí Ya me ganó Ya me respeto Todos mis poderes Al imbécil Puta y él Tiene tres Verga Sabía que me iba a hacer eso ¿Qué pedo? Yo no quería hacer eso Yo ni siquiera Le puché nada Creo que sí lo maté Creo que sí lo maté Pero yo no quería Ni siquiera Le puché nada Esto es un pinche raro Ajá Ah, no leí el texto Bueno, no importa Igual ya tardé un chingo A la madre Creo que ya toca Ash Si no me voy a cagar en todo Sí Es una copia De las llamas de Kusanagi Bueno, yo no te necesito Cállate Me quedé traje y cállate ¿Ya vieron? Es una copia de Kyo Tiene el ADN No es una copia Segura Verga Verga, verga, verga Verga Coño Verga, verga, verga Verga, verga, verga No, 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 no Que le dio, sí, le dio, sí, le dio ¡Qué cagado! Yo ni siquiera quería hacer eso Verga, pero ok No, no, no lo maté No, no lo maté No Pero igual está bien chido Pata en el hocico Qué chido, eh Ahora lo voy a guardar Muy bien, qué chingón Bueno, pues como decía, creo que no me voy a jugar con uno más Y ya estuvo este pedo Y vamos a empezar con el team play Para ver la historia Las videos del final y esas cosas Pero bueno, espero que les haya gustado el video Y nos vemos mañana con las misiones de Metal Rock Defense A ver si ahí sale la actualización Ya veremos, ya veremos Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video